El Museo de Arte de Nevada te regala una membresía familiar para todo un año, además un certificado de regalo para Chess Louie. Aprovecha esta oportunidad y envía un mensaje de texto con la palabra MUSEO al 90900 y tener la posibilidad de ganar. Visita el Museo de Arte de Nevada durante todo un año con tu familia y admira algunas de las mejores exhibiciones de arte. Además, utiliza tu certificado de regalo en el restaurante ganador de varios premios Chess Louie y disfruta de sus deliciosos platillos. Gracias.